CULTURA Un concierto en que el público asistente disfrutó de las obras de grandes compositores como Mozart, Manuel Enríquez, Bach, Britten, y un minueto muy especial para los testaltecas, por ser composición del maestro Stanislao Mejía, músico originario de Weyotlipan. Yo creo que Stanislao Mejía tiene un legado importante, no nada más como teórico, porque hizo varias aportaciones a la teoría de la música, armonía, etc., sino también en este caso en la composición, y sí, como usted dijo, el minueto es una delicia total, es una pequeña joyita escrita de manera consumada, así está todo en su lugar, no le falta nada, no le sobra nada. Habla de la gran calidad creativa de Stanislao Mejía. Una interpretación más fue Humo Azul en la Penumbra, obra de 1997 de la Suite para Cuerdas Material No Abrasivo, del mismo director Sergio Cárdenas, único mexicano que ha ocupado la titularidad de las orquestas de Alemania, Austria, Egipto y México. Es decir, todas mis estancias en cuatro continentes han sido para mí no solo afortunadas, sino también muy fructíferas. Mi catálogo, que lleva más de 100 obras, si uno lo estudia en ese contexto, digamos, geográfico, pues podrá ver que hay obra producida en muchos diferentes continentes, porque es lo que refleja, digamos, mis etapas o las fases por las que he pasado, cuando era directora del sinfón en el Cairo o en Alemania, en fin. Al final del concierto de Consortium Sonorus, el público agradeció con una cascada de aplausos las interpretaciones realizadas de gran calidad por sus 17 integrantes y la dirección de uno de los mejores compositores y directores del país, Sergio Cárdenas. Este concierto se realizó a iniciativa de la Fundación de la Orquesta Sinfónica del Estado de Tlaxcala y Museo Regional Inu Tlaxcala. Para este tema de noticias, Edith López.